Disciplina, técnica, carácter y talento son los elementos necesarios para alcanzar el sueño futbolístico. Practicar un deporte es formativo, es disciplina, para los chavos los hace crecer fuertes, entonces creo que es una manera muy buena de nosotros como papás inculcarlos a practicar un deporte a los jóvenes. En este caso ellos tienen 13 años y ves luego el desarrollo tanto físico, mental, se vuelven realmente unos adolescentes muy disciplinados. En México existen 24 clubes deportivos, dentro de los cuales los niños y jóvenes interesados pueden practicar fútbol de manera semiprofesional y con la posibilidad de llegar a niveles superiores. Es de gran importancia para todos los muchachos que quieren seguir en la carrera de futbolistas, es importante porque en los clubes les damos la preparación necesaria para que consigan su sueño, toda la preparación tanto técnica, psicológica y táctica que muchas veces es difícil que consigan, entonces es de gran importancia que ellos se acerquen a los clubes, que entrenen de buena manera para conseguir un lugar en el plantel y sigan su proceso deportivo. Definitivamente es mucho mejor practicarlo en una institución completamente bien dirigida, porque ahí las oportunidades pues bueno obviamente se dan a la gente que las merece, como su nombre lo indica, o sea son formativos y entonces bueno el nivel ya de los jugadores pues cada vez es mayor, entonces es mucho mejor practicarlo en una institución que esté completamente integrada, es mucho mejor. Eventos como el Torneo de Fuerzas Básicas Sub-13 Verano 2016 ayudan a la formación de los adolescentes. Yo creo que es un torneo muy bueno y hay que aprovecharlo a pesar de que ganes o pierdas, siempre te va a ayudar para cuando crezcas más. Con información e imágenes de Zajib Ramírez, Notimex.